¿Y qué vaticinan estos historiadores, muchas veces economistas también, de la crisis civilizatoria contemporánea? ¿Qué vaticinan? El sistema dice, yo tomo a colación aquí como testimonio Immanuel Wallerstein, que no se puede entender sin su continuación, su inscripción a continuación de Fernan Braudel, dice, el sistema no llega a ser sistema, va de crisis en crisis y no logra reanudar con el equilibrio. Él habla incluso de fallecimiento de la globalización neoliberal. Se está produciendo, dice, una bifurcación, al igual de la que significó en su tiempo la transición del sistema feudal al advenimiento del sistema capitalista. Bifurcación quiere decir que la situación se vuelve caótica, incontrolable, por las fuerzas que hasta ese momento la hegemonizaban. Y se ve aflorar una lucha no tanto entre los partidarios y los adversarios del sistema, sino entre el conjunto de los actores para determinar lo que va a hacer a reemplazarlo. Y dice, el futuro más probable es que dentro de 30 o 40 años habrá emergido otro sistema. Puede ser un modelo de sociedad más violento que el capitalismo. O un mundo donde el reparto de las riquezas materiales e inmateriales sería el motor de una economía social y solitaria. Se habrá en todo caso un periodo durante el cual se ve ensancharse la posibilidad de pensar individual y colectivamente sobre el porvenir. Ustedes pueden tomar distancia con este diagnóstico, pero me sirve, digamos, de toma de partida para reflexionar sobre, finalmente, qué puede ser el tiempo mundo que nos espera. Ahora bien, si uno sigue estas anticipaciones, estos dos escenarios, si uno rastrea las lógicas geosociopolíticas que van en el sentido del primer escenario, es decir, una sociedad más violenta, la eventualidad de un modelo más violento de sociedad, se puede decir que es lo que tiende a atestiguar la acentuación en el curso del primer diseño del milenio de los tropismos panópticos en las sociedades democráticas. El proyecto tecno-utópico de Sociedad Global de la Información ha dejado ver su parte oculta, la vigilancia, control social y el despliegue de los dispositivos técnicos de trazabilidad de los individuos y los colectivos. La noción a geometría variable de terrorismo ha banalizado las intercepciones de los flujos transnacionales del conjunto del modo de comunicación y de circulación de las personas, de los mensajes y de los bienes. El precio es evidentemente la erección de muros de segregación a todos los niveles, el odio al foráneo, la criminalización de la protesta ciudadana y la gestión por el miedo de las multitudes transformadas en sospechosos virtuales. Y adentro de este escenario se presenta la tensión entre las lógicas de la redefinición de la occidentalización del mundo y la otra lógica que trabaja el mundo desde hace tiempo, las lógicas de la desoccidentalización del mundo a partir finalmente de la emergencia de voces que finalmente no se hacían entender antes. A veces me dicen, pero ¿qué tienen que ver los dispositivos de vigilancia con los medios? Yo digo siempre, yo contesto, la concentración al nivel del complejo infocomunicacional le hace el juego al cierre de filas en todas partes alrededor de la obsesión por la seguridad en desmedro de la libertad, de la igualdad y de los derechos humanos. Y yo agrego, la acción persuasiva y la coercitiva de los medios alternan en todas partes pudiendo prevalecer una sobre otra cuando las condiciones históricas así lo exijan. Y el segundo escenario, el cambio se considera el escenario de una transición hacia un sistema más justo, equitativo, se puede argumentar, incluso si quedan escépticos, se puede argumentar que en muchas partes del mundo y desde el fin del último siglo nuevas formas de conciencia y de organización colectiva a la vez planetaria y multicultural se están buscando que dan sentido a una nueva configuración de su gesto histéricos. El movimiento social se apropia críticamente del concepto de derecho a la comunicación como parte integrante de los derechos humanos y los cuatro principios claves que lo fundan diversidad, libertad, acceso y participación. Y lo reubica, y eso es la novedad, me parece, en relación a los debates de los años 70, en el contexto más amplio de la filosofía de bienes públicos comunes, bienes a los cuales las personas y los pueblos tienen derecho en condiciones de equidad y libertad y que orienta la lucha en contra de la apropiación privada de la cultura, de la comunicación, la información y el saber. Tendremos mañana la posibilidad de ampliar este tema en el conversatorio, pero debo señalar que lo que ocurre en América Latina desde el inicio del nuevo milenio es el ejemplo por excelencia de la nueva dinámica de las luchas comunicacionales y culturales, evidentemente. No solo las voces se han diversificado según grados distintos, sino los temas de reflexión y las causas movilizadoras. Incluso es la región, y lo digo como europeo, conociendo lo que se hace en la Unión Europea, incluso es la región donde estas luchas han adquirido más visibilidad. Piénsese, por ejemplo, en la explosión de los observatorios, de las legislaciones, de los desfiles, de las manifestaciones para cambio de leyes, de servicios audiovisuales, etc. Hay una verdadera ruptura con el proyecto neoliberal, digamos, de comunicación y su visión. Y yo pienso que, yo supongo que mañana tendremos oportunidad de volver sobre el tema, es evidente que adentro de esta nueva dinámica, esta nueva apertura, esta nueva apertura hacia nuevas problemáticas, hacia posibilidades de realización de utopías que estaban consideradas como utopías, hasta la crisis y la implosión del modelo de globalización neoliberal, es evidente que todo lo que es los nuevos movimientos sociales tuvieron un papel importante. Todos los nuevos movimientos ciudadanos me parecen fundamentales. No tengo tiempo de ampliar este tema. Tendremos la ocasión, como decía, mañana, de volver sobre ello. Y ver justamente las apuestas, los dilemas, los logros, los flujos y los reflujos. Yo quería terminar, únicamente, es mi conclusión, sobre, digamos, un punto que me parece fundamental, si queremos realizar realmente la utopía que se ha vuelto realizable. La pérdida de credibilidad del modelo de sociedad prometida por el neoliberalismo está desplazando los hitos. Como le decía, abre a la imaginación social la posibilidad de nuevos territorios por explorar y nuevas formas de intervención. Yo repito, utopías sociales inhumadas, enterradas y declaradas arcaicas hasta hace poco vuelven a la superficie y muestran la centralidad del principio de solidaridad en la construcción de una sociedad y de una economía no regida por el productivismo y la ideología de la cifra, del número. Adentro de estas utopías está la utopía de la mancomunidad del saber. La cuestión recurrente es, ¿quién va a poner la regla? Es la misma pregunta que uno encuentra en el primer texto que habla de la idea de servicio público a fines del siglo XIX, un texto del anarquista César de Papp. ¿Quién va a poner la regla? Han pasado más de un siglo y todavía no hemos podido responder esta pregunta. O bien uno se contenta con alegar en favor de la intervención de los poderes públicos y del rol económico del Estado hasta el día en que advendrá otra crisis, o bien se reanuda lo que implica inventar nuevas formas de democracia participativa y de cuestionarse sobre el espacio ocupado por los expertos, sus sistemas de análisis y evaluación, así como de toma de decisiones. Encender estos contrafuegos mediante un nuevo contrato social se vuelve la condición necesaria para que las sociedades cognitivas no ilusionadoras puedan ver la luz, que no sean el calco de la sociedad industrial, de sus jerarquías y de sus relaciones de saber-poder. El fracaso de la nueva utopía, de la apropiación democrática, del saber, de la comunicación y de tantos otros bienes comunes, que la crisis civilizatoria convierte en viable, significaría, sin duda, el oje de las nuevas formas de ejercicio autoritario de uso del poder que implica la opción de anticipación de una sociedad más violenta. Gracias por haberme escuchado.